Así quedó este tramo de la calle Benigno Malo, entre la Sucre y Simón Bolívar, centro de Cuenca, luego de que por poco queman un vehículo, presuntamente usado para cometer actos ilícitos. Yo vi el carro plomo que estaba parado aquí en la Bolívar, entonces yo ya le vi a estos dos ladrones y la ladrona. Entonces ya estaba subido el señor en el vehículo, el viejito. Entonces una chica que ha sido vecina del viejito, ha escuchado, ha dicho que ya está hecho la vuelta. Y de ahí nos dimos en cuenta que el lanzado al señor está haciendo con la escopa a la mina, diciendo que ya se ha ganado la lotería, que vamos a cobrar. Y no ha sido verdad, ha sido toda una estafa y que nos secuestrele al señor. El hecho, a decir de los testigos, ocurrió al mediodía de este viernes 16 de junio, provocando indignación. Principalmente entre comerciantes de los tradicionales dulces del Corpus Christi. Nosotros reunimos todo, le dimos vuelta, queríamos quemar, porque no debemos dejar que hay en la ley de libre, hagan con lo que hagan. Los presuntos implicados, dos mujeres y dos hombres según las entrevistadas, fueron detenidos por la Policía Nacional, entre ellos el conductor del auto. Entonces los policías ya revisaron los papeles, incluso no han sido de aquí. El señor chofer ha tenido antecedentes, encontraron pintas de sangre y todo eso. Cuatro maletas de la ropa de los señores, inclusive un bolso con dinero, de los cuales nos enfurecimos, tuvimos muchas iras, había mucha delincuencia, y dejar a los ladrones que se vayan al aire libre es una cosa muy injusta. Entonces ahí quemamos la ropa y viramos el carro, reuniendo a todos los comerciantes. Un caso en manos de las autoridades pertinentes, mientras por acá dejan un mensaje a los delincuentes. Debemos unirnos y hacer la justicia por las propias manos, ¿qué más? Porque si dejamos al aire libre, entonces seguiría haciendo desde más adelante y más que irá pasando. Porque si dejamos así, Cuenca se va a dañar como Guayaquil y Quito, y eso nosotros no queremos. Liliana Llanes, Unción Televisión. ¡Gracias!